¿Qué problema me va? Me mata la curiosidad Nuevo bloque de nuestro programa de día jueves y mirá como transformamos nuestro estudio Dos segundos en un vivero de la mano de Sofi Catalán y vivero de la plazoleza, bienvenida Le corremos un poquito a las plantas de Sofi Acá está Sofi Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, contento de que vuelvas Un gusto recibirte nuevamente, en la primera edición teníamos todo lleno de orquídeas, de bellísimos colores Y esta vez, ¿qué nos trajiste Sofi? Esta vez vamos a hablar de la familia de los ficus Me encanta, como verán Todos estos son diferentes tipos de ficus Me encanta, existen 800 especies Ah, bueno, un montón Son un montonazo Y bueno, digamos, hemos traído como para dar un panorama de cada tipo de ficus para que la gente también sepa Porque por ahí conocen mucho los nombres, digamos que más se usan como por ejemplo Pandurata y en realidad su nombre técnico es ficus lirata Bien, entonces para, bueno les vamos a dar un excelente Unos inputs de cada especie Espectacular Sofi, los ficus En primer lugar ¿Son plantas para tener en el interior o en el exterior o es indistinto? Bueno, ahí muy buena pregunta porque en realidad se pueden tener tanto en el interior como en el exterior Buenísimo A ver, la realidad es que por nuestras condiciones climáticas la mayoría puede estar en el exterior por ejemplo Claro, y vos estás rodeada No sabía dónde ponerme Estoy en la jungla, Clarita Estoy en la jungla A ver, este que tenemos acá Que por ejemplo es el ficus benjamina Ah, mira Precioso Ese es como el típico, ¿no? El que todos conocemos o asociamos Claro, este es el que todos conocemos que es como el ficus básico que todos sabemos Que también es muy típico que lo pidan para regalo Ah, claro Generalmente cuando viene alguien dice, che, se mueve un amigo ¿Qué le regalo? Que le quiero regalar un ficus Y quedas bien Y quedas bien ¿Y por qué? Porque es una planta realmente muy resistente es duradera Perfecto Entonces como que representa eso Fácil de mantener De cuidar, Sofi Muy fácil de mantener Perfecto Entonces este es el ficus benjamina que puede estar en el exterior a la sombra Ahora en otoño e invierno si tiene unos rayos de luz mejor Pero en el verano no porque lo puede quemar Ah Entonces cuando empezamos a ver por ejemplo en las hojas como unas quemaduras marrones Ah, lo tenemos que mover Entonces es una planta de maceta ¿No? No es que podemos plantarla en nuestro jardín También lo puede estar plantada Ah, bien ¿Cuánto puede llegar a crecer? Puede crecer hasta 30 metros Ah, mirá Un árbol Sí Literal Son árboles O sea, la mayoría de los ficus son árboles Pasa que bueno por ejemplo se usan mucho para decorar interiores casas Claro Pues son fáciles de cuidar son lindos y no requieren tampoco tantísimo cuidado Claro Bueno, este que veo por acá es súper estético Este es tremendo Con esas hojas Como brillas Sí, sí Brillantes Incluso me parece una planta muy decorativa Bueno, acá en realidad este es ficus elástica Bien Conocido como gomero Ah, mirá que puede crecer Es una barbaridad ¿Vos sabías que el gomero era una barbaridad de ficus? Claro Y son gigantes Son enormes O sea, los podés ver en la calle árboles Sí, las cosas Incluso les crecen como lianas Exacto Exacto Un gomero bebé Un gomero bebé No horario de mediodía Sí está Cuando está muy fuerte el sol Entonces lo colocamos a la sombra Pero después puede estar al sol directo sin problema La clave del gomero Primero que es una planta súper noble Se da en cualquier ambiente Mientras más luz natural tenga mejor Y la clave está en el río que hay que regarlo cuando el sustrato esté bien seco O sea, si yo solo reo una vez y voy y toco la tierra y sigo húmeda no lo reo Hasta que esté seco piedra Y para que no tome esas dimensiones tan gigantes que lo vamos podando de a poquito No, no, no ¿Cómo tenemos que hacer para que le quede así? No, no La realidad es que vos tenés que dejar que la planta siga creciendo Ah, ok A ver Si es por una cuestión de espacio de poda porque decís no sé me debo al techo y necesito Te mudas No, o te mudas No hay otra O te mudas o lo que podés hacer y decís direccionándolo Ah, mira A mí me pasó con el ficus pandurata llegó al techo de mi apartamento Y dije bueno, ¿qué hacemos? Porque ya estaba estancado y seguía tirando jala Entonces lo que hicimos fue como doblarlo ramificarlo ahí cortás un poco el crecimiento de ese lado y empiezan a salir como digamos nuevos datos exactos Por ahí Entonces a ver el crecimiento del gomero no es tan rápido no es una planta de tan rápido crecimiento tampoco Pero bueno sus características sí son estas hojas que son divinas lo que sí se recomienda es limpiarlas con un trapito amarillo húmedo Ajá Entonces vos limpiás eliminás el exceso de tierra y ahí quedan espectaculares Me gusta este también que es como bicolor, ¿no? Ajá Está buenísimo este también Ese es variegado Es ficus variegado Muy bonito Sus cuidados son muy similares al benjamina que es el tradicional que estamos acostumbrados a ver Y bueno es los mismos cuidados El riego en verano es una vez por semana Ajá Y después Y en esta época ya es una vez cada 15 días Ah, mirá no requiere tanto Claro Igual ahí con el riego yo siempre lo que recomiendo es no es algo que esté tabulado porque también depende si tenemos días de más calor de más calor si el ambiente es más húmedo es más seco Entonces lo que te va a determinar si la tenés que regar o no va a ser el pan de tierra Pan de tierra chico riego pan de tierra húmedo no riego Muy bien Quizás ya es muy adelantarme lo que te voy a preguntar Sofi porque todavía no vienen los días tan fríos ni las heladas pero cuando nos encontremos con días muy muy fríos es recomendable tapar nuestras plantas viste que muchos acostumbran a ponerle quizás un nylon a las plantas que tenemos en la galería en el exterior ¿Eso se aconseja? A ver todo lo que sea planta interior no Ok Todo lo que es planta interior no porque eso va a estar adentro de las casas No es necesario y no es necesario o sea algo de calefacción tienen y si no la temperatura no disminuye tanto Lo que sí por ahí más en julio agosto cuando hay heladas lo que se recomienda a las plantas de exterior a ver esto no va o sea esto no puede estar digamos a menos de cero grados Ok porque la va a destruir a la planta Pero a algunas plantas se les coloca una tela antihelada justamente más pau pau en vez de un nylon y eso como que mantiene un poco más el calor en las plantas Perfecto Y en esta época que estamos transitando cambio de estación llegada del otoño ¿Qué tips podemos tener en cuenta quizás para no morir en el intento? Porque viste ya se empiezan a caer las hojitas nos desesperamos ¿Qué voy a hacer con las plantas? ¿Cómo las cuido? ¿Qué podemos tener en cuenta? No Digamos ahora tenemos que disminuir la frecuencia de río Bien Si la regabas una vez por semana ahora seguramente sea cada dos semanas o cada diez días lo va a ir terminando tu ambiente Y nada entender que hay hojas que se pueden perder van a tener muchas menos ¿Por qué? Porque van a tener menos horas de luz Entonces es digamos menos procesos fotocínticos un montón de cosas por eso es que también se caen Pero las poquitas horas de sol que vayamos teniendo hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Por ejemplo tenés un gómero en tu casa te entran unos rayos de luz directa al mediodía lo ponemos ahí ¿Entendés? Que capte ¿Y este tipo de ficus? Y este bueno a este les encanta este se llama ficus pandurata y acá lo que traje fueron dos o sea dentro de lo que es la especie de ficus lirata o pandurata vos por ejemplo tenés este que tiene la hoja más ancha no sé si se ve Sí, sí y este es como la hojita más chiquitita Incluso parecen una hojita como de vegetales Mirá es como una hojita mínima mínima Los dos se cuidan de la misma manera esto se te puede hacer un árbol cuando te das cuenta si lo tenés que trasplantar o no de maceta o también pasarlo a tierra porque también puede ser una opción cuando vos sabés que están apareciendo raíces en su pan de tierra ahí ya lo que haces directamente es bueno paso a una maceta más grande para permitirle a la planta también expandirse y crecer Exacto siempre las raíces hacia abajo entonces mientras más espacio y lugar tengan para crecer muchísimo mejor Veo que Sofía algunos tienen perdón voy a tomar acá como algunos tronquitos No, eso se lo puse a todo decorativo Es decorativo manchitas blancas entonces colocas cortezas Y no afecta de ninguna manera lo que es la tierra No, no, no afecta a nada Queda súper estético Queda súper estético Y en esta época de otoño es recomendable Sofía colocar algún tipo de fertilizante algún no sabría cómo decirlo Sí, sí abonar Un suplemento Abonar Un suplemento claro para la tierra Mira la realidad es que si la planta está bien y sana y vos la ves que tuvo un muy buen crecimiento en el periodo primavera-verano no haría falta Bien Sí, si querés reforzar por ejemplo resiembra el césped que tenés algunos parchecitos bueno, ahí sí aplicamos resiembra para que venga con más potencia el césped Perfecto Pero en la planta en principio no haría falta Perfecto No es algo que tenga que hacer que sí o sí A ver, saliéndonos del lado de los picos quizás me voy muy de tema pero ¿es época para armar una huertita por ejemplo? No No Bien A ver, sí hay diferentes por ejemplo podés plantar digamos justamente los vegetales por ejemplo que son de esta temporada de esta estación Acordate que la huerta siempre es muy estacionaria Otoño, invierno primavera, grano como que se respeta muy bien Claro, en cualquier época del año voy a encontrar algo Algo que agarre que crezca Exacto pero digamos tenés que manejarte con esos periodos Bien ¿Viste ficus? ¿Qué tipo de ficus es? Por ejemplo porque me encanta son todos muy distintos Sí, ese no faltaba ¿Verdad? Ese se llama ficus microcarpa Ajá O ficus samioluca A mí me parece muy canchero Es que son plantas muy bonitas Me parece muy simpático No, y además ese es muy, muy resistente Realmente O sea, los ficus son una familia divina para mí Y bueno, nada Ahí también lo que podemos ver es que lo podés tener en diferentes tamaños de maceta Claro Y tipos de maceta Ajá Que obviamente va a depender con la decoración que vos tengas en tu casa si querés preferís Por ejemplo tenés una misa bueno se adapta mejor este tipo de maceta de cerámica si querés tenerlo en el suelo podemos poner una maceta de rotomoldeado Me encanta Son súper livianas también y vienen en varios colores o maceta de chapa como que podemos ir alternando Me encanta Y los cuidados Bueno, como decía Clary ahora estamos hablando justo de los ficus pero en general son los mismos para todas las plantas en esta temporada de lo que es invierno de cuidar el tema del sol de las heladas Exacto O sea, siempre lo fundamental ahora es aflojarle el río Disminuir el río porque no se tiene que seguir regando ni con la misma intensidad ni con la misma frecuencia Perfecto Bueno, han sido dados los tips Hemos presentado a esta familia de ficus Mirá que hermoso Nos encanta Sofi Gracias Gracias por venir por acompañarnos de la plazoleta Síganlos en redes sociales Visítenlos porque la verdad que los van a asesorar de la mejor manera para cuidar bien sus plantas y también para para tener las plantas más bonitas Mirá lo que son Es impresionante Gracias Sofi Gracias Sofi Un placer Bárbaro, gracias Ahí estamos en el Instagram Mirá, de la plazoleta Así los encontrás Vás, los seguís y podés consultar cualquier duda que haya quedado pendiente o las plantas más ideales quizás para tu hogar Las más bonitas las que quieras las encontrás ahí sin duda ¿A dónde nos vamos ahora a ver? Yo creo que con Perla A ver ¿Qué? ¿Qué?